En Colombia, ocho en la mañana, dos minutos en cómo le amaneció en Don Gediondo Radio noventa y cuatro punto cuatro FM. Es el tiempo de las noticias. Con nuestros aliados de RPTV Noticias, Carlos Armando Gómez y todo su equipo, listos para la información Panorama Nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información a esta hora del día. Comenzamos. Continúan las voces de apoyo para el expresidente Álvaro Uribe Vélez en todo su tema de la investigación de la Fiscalía, Carlos Pérez. Las supuestas amenazas y presiones que han recibido los Monsalves, quienes vivieron y administraron la finca Huacharacas de propiedad de la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, llevaron a la Corte Suprema de Justicia a interceptar las comunicaciones de los miembros de ese grupo familiar. Todo comenzó con la denuncia que en el 2012 el expresidente interpuso contra el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, en la que Uribe afirmaba que el congresista supuestamente había fabricado un cartel de falsos testigos para que declararan en su contra en investigaciones por nexos con paramilitares. Ante este rifirrafe, los candidatos al Congreso de la República por el Partido Centro Democrático han mostrado total respaldo a quien es su líder político, por lo que ellos aseguran es una persecución política. Quiero llamar a la solidaridad, apoyar al presidente Álvaro Uribe Vélez en este nuevo ataque de la Corte Suprema de Justicia. Al final va a prevalecer la verdad y la rectitud que siempre ha demostrado el señor expresidente Uribe. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un extraordinario feliz fin de semana. Hasta pronto. Feliz fin de semana a Carlos Armando y a todo su equipo de trabajo.